Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy y hoy quiero compartir con ustedes un video de limpieza y contarle por qué no les he vuelto a sacar videos así y eso se debe a que tengo una herramienta innovadora, revolucionaria, pero útil para hacer las limpiezas en el hogar. Así es de que quédate viendo el video hasta el final porque ya saben que aquí yo les comparto cosas buenas para que te ayude a ti con las tareas diarias. Vamos a comenzar. Les estoy hablando de esta aspiradora trapeadora inteligente que limpia el piso, tiene el poder de succión más fuerte del mercado. Trae la bandeja, dos tanques, la estación donde pasa la magia, yo ahorita más adelante les cuento, y por supuesto la aspiradora que es de la marca Yeddy. Trae sus dos trapeadores que son unas almohadillas redondas que puedes quitar y poner. Viene con este cepillo que es muy diferente a los cepillos comunes de aspiradora porque este es cero enredo, o sea previene que el cepillo se enrede de pelos debido a la forma en V de las cerdas y con un diseño antiestático, además de que la aspiradora tiene un potente succionamiento y no quedan enredados. Esto me encantó porque así minimiza el mantenimiento. Otra cosa muy chévere es que las llantas no son de pasta solamente, sino que están cubiertas de una goma y tiene unos resortes para así facilitar las limpiezas profundas. Una pequeña llantita que le ayuda a dar la vuelta completa 360 grados. La parte de atrás se carga en la estación, también trae un pequeño tanque donde lleva la basura. Esta a su vez la lleva a la estación para poderse desocupar. Por último también tiene una característica muy chévere es que trae tres sets de cerdas más largas para alcanzar las suciedades de los bordes y los rincones. Después vas a buscar un lugar donde puedas dejar la estación y la pones a cargar. La carga le dura tres horas. La bandeja es para que le ayude a subirse a la aspiradora a cargarse a la estación. Los dos tanques van en la parte de arriba pero el negro es para el agua sucia y el tanque transparente es para el agua limpia. Ahora sí pones la aspiradora trapeadora a cargar. Tiene una lucecita que te indica que ya está prendido. Ahora vamos a rellenar el tanque con agua y esto tiene la capacidad para muchas limpiadas sin tener que estar rellenando todas las veces porque lo puedes rellenar casi hasta arriba. Mientras se carga la aspiradora vamos a descargar la aplicación de Jedi y allí tienes que poner tu correo electrónico, contraseña. Tienes que poner cuál aspiradora es y esta aspiradora es la Jedi M12 Pro. Enseguida va a empezar a hacer el mapa de tu casa, de tu apartamento. Ella va a salir de la estación para ver y reconocer el área. En seis minutos puede hacer el mapa de 100 metros cuadrados para trapeadas más rápidas y precisas. La primera vez ella se va a ir por toda la casa pero no está limpiando ni tiene agua. Es como un tour que está haciendo para poder marcar bien el mapa. Después se devuelve para la estación una vez que haya reconocido para tomar agua y ahora sí salir a limpiar. Una vez que tengas marcado el mapa puedes ponerle el nombre a cada habitación. Tienes que navegar en la aplicación porque puedes limpiar un solo cuarto si tú quieres o puedes solamente aspirar o solamente trapear. Tienes muchas opciones. De la manera que limpia y me gustó muchísimo es que lo hace en orden. Se va por toda la orilla o por todo el borde de la pared y después hace los trazos de limpieza de lado a lado. Uno de los trapeadores sale y entra para cubrir la limpieza de los bordes pero vuelve a su lugar. Tiene muy buen funcionamiento en las esquinas y bordes. Limpia cada pulgada de los bordes sin importar que la pared sea recta, curviada o desnivelada. Si la aspiradora llega a un lugar que no alcanza las almohadillas se extienden y se salen para limpiar y después vuelven a su lugar. Una vez que pasó por todo el borde de la casa empieza a dar trazos aspirando y trapeando pero como ya sabe que limpió los bordes se concentra en el resto del piso sin dejar nada sin limpiar. Es seguro en las escaleras o en los bordes más bajos ella no se cae. Trabaja en cualquier tipo de piso ya sea madera, laminado, mármol, vinilo o porcelanato. Aunque haya muebles la aspiradora trapeadora va por todo el piso en cada borde y superficie. No sólo recoge la basura sino que va dejando el piso limpio. En la alfombra también aspira pero las almohadillas se levantan 9 milímetros para prevenir que la alfombra se moje. Cuando se te han caído como cositas como arroz o cereales cualquier cosa sólida tú puedes en el mapa crear un área pequeñita y la aspiradora va a empezar a succionar. Solamente le tienes que poner el modo de aspirar no tienes que ponerle los dos. Pero si se te ha derramado algo como el café, el jugo, el ketchup, algo así como más gruesito igual lo pones pero en modo trapeador y ella te empieza a trapear, te succiona y pasa una segunda vez para que quede el área completamente limpia. Bueno amigos si te está gustando tanto como a mí quiero que sepan que el lanzamiento de esta aspiradora trapeadora será en la página Jedi en marzo 25 y en Amazon en abril 25. Si te suscribes a la página de Jedi de marzo 25, abril 25 tendrás un mes completo para que te suscribas y puedas obtener una solución y regalitos extras. En realidad con esta aspiradora ustedes no tienen que levantar los muebles pero yo soy un poquitito maniática muchos de ustedes me conocen y así aprovecho y también puedo limpiar otras partes de la casa mientras la aspiradora trabaja por otro lado. Yo voy sacudiendo y haciendo otras áreas de la casa. Como ustedes saben los oficios de una casa son bastantes y si te gusta tenerla bonita, limpia y ordenada ya saben que tiene que uno mismo hacer las cosas pero les confieso que con esta aspiradora trapeadora ya he como delegado, como soltado esta parte de la limpieza del piso y así me he ahorrado muchísimo tiempo y he podido hacer incluso otras cosas que he querido hacer siempre y nunca tenía tiempo. Descansar, leer, de verdad que dedicarme el tiempo para mí. Ya con esta tecnología y con estas ayudas creo que es una inversión muy buena por nuestra salud y por el bienestar de nuestro hogar. También ten en cuenta que esta aspiradora robot inteligente saldrá al mercado en abril 25 y el costo va a ser de 899 dólares pero tienen una promoción de 100 dólares ese día de descuento y saldrá en 799 con una garantía de dos años. Después de esa fecha de abril 26 al primero de mayo, una semanita va a estar también en 899, no va a tener descuento pero tiene la garantía de dos años. Después del primero de mayo va a estar a 899 pero tendrá un solo año de garantía así que toma ventaja de abril 25 para que ordenes tu aspiradora. Créanme que me facilita muchísimo la limpieza aquí en el hogar porque de esta manera yo ya no me ocupo del piso sino que me dedico a otras áreas de la casa. Cada vez que la aspiradora o trapeadora limpia una o dos áreas ella regresa a la estación a lavar los trapos y a cambiar el agua y después vuelve y regresa a seguir haciendo la limpieza del piso. Por ejemplo aquí en mi casa cuando pongo a limpiarla toda en la parte de abajo viene tres veces a cambiar el agua y a lavar las almohadillas. Pero antes de que se limpien quiero enseñarles el antes de las almohadillas. Aquí están limpias y mira cómo han quedado sucias y también mojadas. Aquí para que puedan ver y comparar el antes y después. Entonces voy a poner un papelito o toalla para que ustedes vean cómo quedan de húmedas. La estación tiene varias funciones. Voy a quitarle la tapa del frente donde tiene una bolsa de basura con capacidad para 90 días sin vaciarla. Tiene un vacío automático después de recoger. Limpia con agua caliente las almohadillas y se seca con aire caliente. Aquí ya tuvo el lavado y secado de las almohadillas. Le voy a pasar el papelito para que vean que seca completamente. Puedes desarmar la estación fácilmente para limpiarla. Porque tiene esta bandejita que es donde cae el agua o suciedad y otra bandejita que se quita con el botón rojo. Y muy fácil se puede lavar, se puede limpiar y listo la vuelves a poner. Al tener el tanque con agua limpia, ella se rellena automáticamente cada vez que va a la estación. Tiene seguro para niños. Es compatible con Alexa y Google. Después de varias limpiezas, puedes desocupar el tanque de agua sucia. Amigos, ustedes con mucha tranquilidad se pueden tirar al piso porque queda limpiecito. Y oficialmente les presento a Anita que ha trabajado conmigo más de un mes. Entonces, recuerda que la fecha muy importante, abril 25, para que obtengas 100 dólares en esta promoción, te va a salir la aspiradora trapeadora en 799. Si te pasas de ese tiempo, recuerda que está 899. De todas maneras, ve y visita la página de Jedi, que allí tiene más información. Yo les voy a dejar todo acá en la cajita de descripción para que tú vayas a visitarlos. Y te les dejo las fechas, les dejo todo para que ustedes puedan estar pendientes. Así es de que bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!